buenas noches aspirante qué tal cómo están en esta oportunidad como puede ver aspirante vamos a hacer lo que es guerra guerra de alianza aspirante con otro contrincante y la primera vez que hago espero que les guste bien bueno este vídeo que estoy haciendo toma un poco de tiempo editarlo poner la voz todo aspirante y bueno está que carga aspirantes la guerra a ver si ganamos o perdemos bueno estoy en la fila número 5 prácticamente en el medio no a ver está cargando más que nada siempre estoy en ese grupo en el lo que es este lado 5 no o fila 5 a ver el contrincante es dnt ng no también llamado dan gatan dan gatan bueno potencia siete mil trescientos cuarenta y seis tres miembro 36 36 integrante en su alianza y bueno temporada 7 no está en el oro 2 ellos bueno aquí comencemos aspirante está que carga un poquito aquí me estaba equivocando pero estoy todo corregido y empecemos entonces ahora sí la guerra a ver aspirante está cargando bueno me todo con un científico de cinco estrellas aspirante así que vamos a continuar a ver a ver a ver a ver aspirantes a 10 con guía ok ok aquí estamos contagiando spiderman de cinco estrellas tiene la copa de poder persistente y sobre eso no es duplicado y adivine con quién me toco estaba aquí indeciso pero dije bueno y bueno aquí está hasta que carga aspirantes a ver vamos a ver para comenzar con capitán civil war aspirante y como puede ver estoy aquí con él y ya estamos comenzando acopio poder por si acaso así que un cargador cinética bueno me hizo parada yo también hago parada ataque de uno más que nada aquí con spiderman para para quitar esa barra que tiene del acopio empecé a uno le quitamos a dos con el ataque fuerte spiderman ataque de un aturdimiento y el ataque fuerte para quitar si viste es placha aturdimiento y ahí golpe uno pero como caro rápido caro no pude retroceder todo se di y ese escudo azul que tiene se acumula más el capitán américa estoy frita aspirante estoy frita por eso que me estaba alejando un poco alejando alejando lo desvía como siempre capitán ajá copio poder ataque carta que carga me está dando me está dando y yo con todo con golpe uno golpe uno golpe uno y aturdimiento golpe uno y listo finish ahora sí bus de ataque es muy bueno no perder con el contrincante si no perdemos bonus aquí en cambio estoy ganando aspirantes espero que escucha bien audio porque si no hay sido y frito a ver con el segundo contrincante que es uno de cinco estrellas y de duplicado por si acaso así que está bien está bien bien aspirante ahora vamos a ver continuemos acá dice con quién le doy dije acá quién más puede ser aspirante de volar con spiderman que más que nada porque tiene ventaja de clase y además de que puede ser de cinco estrellas sin dúplica quien puede ser es lo que estaba bien bueno dije bueno vamos a ver continuemos entonces aspirantes sigamos aquí estoy luchando lo estoy dando está cargando está cargando y listo continuemos ya vamos acá listo acá estamos peleando este contrincante muy fuerte esperante sin dúplica también buena así que estoy retrocediendo porque tienes inmune por si acaso estoy retrocediendo retrocediendo luego pa golpe uno golpe golpe tres aturdimiento y no pude me dio me se puso para se protegió golpe uno golpe 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 tres golpe uno golpe golpe tres y aturdimiento y listo dando golpe fuerte de uno nada más y bonus otro bonus más a mi favor respirantes sigamos sigamos ahora que hemos ganado y vamos pelea con otro mutante nos sigue otro mutante más aquí pensé que era cable no se pero dije que pasé a que lo dije acá dije todo lo que voy a dar con mi spiderman potencia maestra ataque energético masoquismo y resistencia energética energética otra vez dije spiderman le iba a dar un poco de energía un poquito no pero dije mejor así lo voy a dar tuve con miedo aquí porque me tocaba como le digo este que lo pero no fue fue bestia no pedista que estoy diciendo es diente de sable que estoy hablando aquí si su hemorragia que tiene él bien bravo pero dije voy a esquivarlo voy a atacar eludido 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 y es eludido sigamos pa golpe uno acá me protejo porque si no con sus hemorragias provocación como siempre ahí me acorraló me acorraló dije ya fui dije pero por qué dije acá no puede ser hemorragia como ven no dije golpe uno no la turro me protejo golpe uno golpe uno golpe uno y listo con golpe nada más buenos a favor de nuestra alianza que se llama colombia generación élite inicial es eje es nuestra alianza esperante oro uno estamos por ahora dije acá voy a continuar dije acá bueno acá como tenía energía dije voy a esperar un rato dije vamos a esperar dije acá voy a esperar aspirantes a ver a ver vamos a ver cómo está la grabación del audio también listo sigamos entonces dije vamos a continuar dije acá sigamos entonces esperé un rato dije acá no voy a esperar un poco más ah bueno acá está cargando cargando listo ya está le di energía al otro aspirante dije acá me toca a mí como no puede dar porque tenía nodo tenía que esperar y como tenía cero energías ya entonces dije voy a esperar hasta que me quiten el nodo y bueno tengo que esperar pues esperante no me queda otra a ver ahora sí entonces después de un rato otra vez dije ya estará la energía era de trabajo ya está solo entonces dije ya es este tecnológico le dije de seis estrellas Spiderman le dije no Medus no para qué estoy hablando Magic le dije Magic Magic como tiene copa de poder dije con Magic lo voy a dar y bueno aquí está aspirante me tocó Yundo dije a copa de poder le voy a dar mi activo es a copa de poder toque la mano golpe uno golpe dos golpe uno dos ahí me detengo un poco para aquí el truco ni bien te quiero atacar Yundo para golpe uno dos me alejo porque quiero que cargue mi segunda barra también golpe uno dos listo uy acá me alejo porque está cargando mira cómo carga la barra rápido rápido dije no 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 acá no me puede dar golpe dos bien lo bloqueé pero tenía activado dos barras no lo esquivé bien es fácil de esquivar no lo esquivé es tipo Iceman más o menos un golpe y no lo pude entonces dije ¿quién más puede ser? dije acá estaba un poco así preocupado dije ¿quién puede ser? ¿quién? ¿quién? y bueno dije Medusa mejor Medusa me aseguro me aseguro me aseguro la gran Medusa dije y bueno aquí está a ver a ver está cargando un poquito aspirante disculpe de internet y bueno dije vamos 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 con Medusa dije vamos porque no puedo ya perdí uno no puedo perder más si no voy a perder los bonus con mis compañeros ¿no? le dije mejor no aquí más seguro porque igual España me había trabajado con un poquito de energía dije no no puedo y bueno aquí le di parada vamos a ver la parada a ver aquí quiero golpear ahí 1, 2, 3 1, 2 listo ahí a ver parada 1, 2, 3, 4 ahí está me protejo al toque mientras que tal golpeo uno a ver pum parada 1, 2, 3, 4 listo aspirante entonces dije acá ya vamos a darle acá ya aspirante aquí aquí tiene que ser aquí tiene que ser dije acá me esperé y ya sigamos tuve que esperar un rato aspirante a ver esperé esperé y le tenía que dar energía al otro aspirante entonces dije voy a darle energía y al final aspirante como pueden ver ganamos la alianza no no ganamos digo estamos esperando que terminen los minutos como pueden ver me ganaron no pude atacar a los demás aspirantes no pude y esperé un rato como pueden ver esperé esperé y esperé un rato al final entramos y ganamos aspirante si ganamos como pueden ver 16.9 196.600 nosotros y 145 145.960 entonces nosotros hemos ganado con puntos de ataque 469 puntos de ataque aspirante victoria igualitos y victoria defensiva nosotros 48 y 30 y bueno aspirante con eso hemos terminado y los 5 primeros que comenten acá en las cajitas de comentarios aspirante lo voy a poner en el otro video que lo voy a hacer en guerra y bueno nos vemos suspir